Saludo ahora a Nicolás Kreplak, es Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están los números en provincia, o en el área metropolitana, perdón, como para ajustarlo al área geográfica de la manera en que ustedes prefieren mirarlo? Sí, están... Yo creo que en los últimos días es muy preliminar todavía porque viste que una decisión tiene un tiempo, un delay, y empezaron a mostrar un efecto. Lo que estamos viendo ahora, directamente, es que la curva de ascenso de casos tiene menos pendiente que antes. O sea, eso que queríamos hacer, como aplanar un poco la pendiente de la curva, está un poco menos veloz, lo cual es bueno, pero no podemos decir que empezamos a bajar la cantidad de casos, ni nada de eso todavía. ¿Y con relación a las camas de terapia intensiva? Bueno, hay dos fenómenos. Hay más cantidad de pacientes internados en terapia intensiva en sala general y estamos utilizando más también los centros de ambientes hospitalarios para sacar pacientes leves del hospital. Es decir, hay más cantidad de pacientes internados, también esto es lógico porque esto tiene 15 días de demora respecto de las decisiones que estaban tomando, pero también inauguramos muchas camas nuevas en la provincia. Se incorporaron, además, muchos respiradores y también con muchos recursos humanos, miles de trabajadores nuevos, así que pudimos incorporar más camas. Entonces, el porcentaje de ocupación está más o menos parecido cerca del global en el AMBA en el área de la provincia, porque en la ciudad yo esa información no la tengo. En la provincia la tenemos todo el sector público y privado, un 56%, estamos más estables, pero si uno se para en el primer cordón del conurbano, donde uno tiene más cantidad de casos, en el primer cordón tenemos cerca de 350 casos cada 100.000 habitantes. Si vas al segundo cordón tenés 246, si vas al tercer cordón tenés 120 casos cada 100.000 habitantes. Entonces, en el primer cordón, que también es la zona donde tenés más cantidad de hospitales y clínicas privadas, hay distritos que tienen un porcentaje por arriba, el 70 y pico por ciento de ocupación. Nosotros, como tenemos un sistema amplio, lo que hacemos es redistribuir y absorber en otros distritos un poco la demanda. Porque cuando ves el 70 y pico, en un distrito por ahí tenés un hospital que tiene todas las camas ocupadas y otro que tiene disponibilidad. Entonces, hay un sistema logístico muy grande. Porque si uno se va acercando hacia el centro, digamos, el epicentro de la epidemia que está en la ciudad de Buenos Aires, se va apareciendo cada vez más y entonces vas aumentando la cantidad de casos. ¿El epicentro está en la ciudad? En la ciudad vamos a tener 960 y pico de casos cada 100.000 habitantes. Más o menos el triple que en el primer cordón del conurbano. El triple que en el primer cordón, que es donde más casos tienen ustedes. Claro, porque es una cuestión lógica. Donde hay más densidad poblacional es más fácil contagiarse. Entonces, a medida que uno se acerca a la zona de mayor densidad poblacional, hay más contagios. Y te vas alejando hacia las zonas por el tercer cordón. Vos mezclás zonas urbanas con zonas semiurbanas. Bueno, ahí es más grande territorialmente y menos densidad poblacional. Y baja 9 veces la cantidad de casos. Pero esta cifra que ustedes plantean de que la ciudad de Buenos Aires es el epicentro, ¿está basada también, o la discusión también puede darse a raíz de cuánto testeo hay acá y allá? O sea, ¿no es lo mismo el nivel de testeo que se está dando en el primer cordón que el testeo de la ciudad, o sí? ¿Por qué? Pregunto. No, sí. Nosotros estamos haciendo cerca de 4.000 PCR por día en la provincia. ¿Qué es lo mismo que la ciudad con mucho menos habitantes? No, 1.800. ¿1.800? El último reporte que yo vi era 1.800. Para 900 casos positivos. Es un informe público de la ciudad. Bueno, si va a ser equivocado. No es información que yo manejo cotidiana. No, pero digo, a ver, está bien. Entiendo que no tengan, digamos, sobre todo de otro distrito. Pero la pregunta es si este nivel más alto de casos detectados en la ciudad no tiene algo que ver también con un mayor nivel de testeo. ¿Ustedes creen que no? No, no, no. De hecho, por el porcentaje de positividad hay menos porcentaje de positividad en la provincia de Buenos Aires. Pero no es un tema tampoco de competencia de provincia. Lo que digo es, el protocolo que aplicamos es prácticamente el mismo porque es semana de un trabajo en Nación. Así que coordinamos todos. Y la definición de la enfermedad es la misma. Los médicos y el equipo de salud que trabaja en la misma formación. Las indicaciones son parecidas. No hay diferencia en eso. Ahora, ¿ustedes creen? Estamos charlando con Nicolás Kreperla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Fernán Quiroz ya está hablando de la posibilidad, digamos, de que si esta curva que empieza a parecer contenida incluso trae mejoras al cabo de cuando se empiece a ver el resultado de esta fase nueva del aislamiento, ¿poder pensar en volver a una fase parecida a la que por lo menos había antes del 1 de julio a partir del 17? ¿Quiroz dice eso? Sí. Yo lo que pienso es que estamos hoy de siete, ¿no? Estamos con diez días más todavía de tiempo. Yo creo que estaría bien evaluar, porque uno cuando... Dijo así, no quiero malcitar, dice la implementación de políticas que se adaptan a la realidad local de la región, así se va haciendo, nuestra curva se está estabilizando, estamos haciendo grandes esfuerzos, el esfuerzo de la ciudadanía y esperamos llegar al 17 con la curva lo más controlada posible para poder proponer a la ciudadanía algún cambio. Nosotros también, ojalá. Cuando estemos... A todos, esto es una cosa que nos pasa a todos. Nos encantaría lograrlo, estamos haciendo un trabajo enorme. Nosotros en la provincia, un trabajo mancomunado con todos los municipios, son miles y miles de trabajadores de salud en los hospitales, en los territorios, en la Secretaría de Salud de cada municipio, en el ministerio, haciendo un trabajo de rastreo de contactos, de aislamiento, de seguimiento de los contactos estrechos, de los pacientes leyes, de la atención en los hospitales. Tenemos una tasa de letalidad en la provincia de Buenos Aires que está acumulada en 1.72 que está muy por debajo de, por ejemplo, lo de Corea. Digamos, tenemos un trabajo que está por ahora, que está muy bien y nos encantaría que esto siga, tenga esta tendencia y la decisión que se tomó para cortar el primero de julio al 17 de julio tenía como objetivo enlentecer la curva que viene que viene mejorando porque hay buen acatamiento de la cuarentena y es posible que esto termine dando un dato que uno tendría que decir para ser, me parece a mí, ser serio en términos epidemiológicos, el 12, 13, empezar a ver los números que uno tiene en ese momento y decir, bueno, hay una tendencia más o menos sólida, podemos proponer habilitables actividades y empezar de vuelta a mover porque, por supuesto que todos queremos llevarlo a una situación más manejable. Uno imagina que ahí la discusión va a ser un poco qué efecto tiene si la ciudad vuelve a abrir el comercio no esencial, o sea, la ciudad entendió que el crecimiento no estaba vinculado a esa apertura y ustedes sí, o sea, la interpretación respecto a qué impacto tiene una medida de reapertura de comercio no esencial en la ciudad sobre lo que pasa en el conurbano. No, no sé, cuando nosotros nos ponemos a trabajar y discutir cómo interpretamos las razones y las causas de la indigenia hay bastante acuerdo y porque no tiene que ver con de qué se trata el rubro, lo que tiene que ver es con la movilidad de la gente, cuando hay más movilidad de la gente hay más contagio. Ahora, una consulta, ¿qué pasa con los centros de aislamiento que da la sensación de que están por lo menos subutilizados, caso Tecnópolis, los clubes? El otro día hablábamos con Jorge Aliaga también que es un físico del CONICET que asesora al gobierno de ustedes a la provincia de Buenos Aires y ellos vienen planteando junto con Quiroga y otros científicos que también los asesoran a ustedes en la provincia que hay muy poco rastreo que deberían tener realmente un rastreo de casos cercanos mucho más con mucha mayor cantidad de gente participando. Han ofrecido incluso IVA a los estudiantes de enfermería de la facultad de Burlingham para pensar en utilizar también esos centros de aislamiento que hoy están vacíos. Sí, bueno, hubo, hay un tema de, hay tantas universidades trabajando con nosotros, pero además de las universidades están todos los municipios, los municipios en articulación, en coordinación, tienen sus equipos de rastreo de contactos, de rastreo de casos sospechosos, de seguimiento, es un trabajo enorme con miles de personas. Todos los días hacemos los trabajos territoriales en todos los distritos, todos los barrios del conurbano bonaerense hemos hecho nuestros operativos territoriales, en muchos de ellos ¿Pero qué pasa con los clubes? Porque, por ejemplo, Tecnópolis está totalmente vacío, ¿no? No sé cuántas camas había más. Tecnópolis lo que tiene es que hubo, estuvimos por inaugurarlo, digamos, lo que pasó es que había que hacer algunas adaptaciones de infraestructura para que tuviera baño y ese tipo de cosas pero todos los municipios tienen y en la provincia tenemos organizados 13.000 lugares, camas. Lo que es cierto es que no tenemos una tasa de uso muy grande porque no es lo mismo un hotel que un centro de aislamiento pero hemos hecho un trabajo muy grande. Pero la gente no se quiere aislar, o sea, pero esas 13.000 camas, ¿cuántas han usado estos clubes de Tecnópolis y estos lugares de aislamiento? Y depende, en momentos donde hubo muchos casos como por ejemplo pasó en Quilmes cuando tuvimos más cantidad de casos juntos usamos mucho. que había en la Unqui e incluso de distritos de alrededor para contener. La Universidad Nacional de Quilmes. Pero de las 13.000 ¿cuántas? Digo, en la Ciudad de Buenos Aires tienen, creo que tenían 4.000 personas alojadas en hoteles según me acuerdo del último número. ¿Cuánta gente tiene ustedes alojadas en estos centros de aislamiento? Tenemos menos, tenemos menos. Es un trabajo que estamos haciendo fuertemente. De hecho, el gobernador lo que lanzó es un programa para ayudar a los municipios a financiarlo. Entonces la provincia va a pagar por estas camas. Tenemos menos, también tenemos que trabajar mucho con los distritos porque con la gente en los barrios y explicarle porque bueno, lo que pasó el otro día en Costa Salviero también produce un rechazo. Ese video que se viralizó del enfrentamiento porque habían robado dos celulares, ¿no? Sí, y también eso de, bueno, toda la escena que se ve genera después, hay que explicar que no es así. Muchas veces a mí me pasó y yo lo hice con un secretario de salud, fuimos hasta un centro de aislamiento en la zona norte con los vecinos de un barrio que teníamos que llevar para convencerlos de que era seguro, que tenían calefacción, que no iban a tener frío, bueno, una serie de cosas y estaba muy bueno el lugar. Bueno, también ayer hablábamos con el intendente de la Matanza y nos contaba que también sucede y que las condiciones habitacionales en los centros de aislamiento a veces son por ahí mejores que en algunas situaciones de vida, entonces también es, bueno, pero estamos haciendo un trabajo para lograrlo. ¿Cuál es la cantidad? Yo no lo sé exactamente en este momento, pero es menos de 4.000 a pesar de que tenemos muchas más plazas y el esfuerzo que estamos haciendo es para... Claro, porque Rodrigo Quiroga nos decía el otro día, ¿no?, que es otro de los científicos que trabaja con ustedes en el tema de números que, bueno, por supuesto, cuando alguien presenta síntomas ya y encima va a ser el COVID y ahora el test y ahora como los test se demoran, dice que en ese periodo empieza a contagiar a menos que se actúe muy rápidamente y cuando ya alguien tiene síntomas inmediatamente aislarlo, pero aislar también a los contactos cercanos de esa persona. Entonces, lo que notan estos científicos es que les parece que ahí está lento el proceso en provincia. Sí, lo que sucede es que uno cuando tiene una persona sospechosa lo que necesita es que no se mueva. Si lo podemos aislar, si no tiene condiciones de aislamiento en su lugar de vivienda, nosotros tenemos que tratar de garantizar que se internen en otro lugar. Lo que tenemos es muchos pacientes en el sistema de salud nosotros, utilizando las camas del sistema de salud sospechosos y confirmados leves. ¿Por qué? Porque tenemos 25.000 camas del sistema de salud que nos permite contener esto. La discusión que tenemos nosotros no tiene tanto que ver con que la gente está en su casa, sino con que estamos ocupando mucho las camas del sistema de salud y podríamos liberarlas. Con estos centros de aislamiento, digamos, los pacientes leves empezar a derivar a estos centros de aislamiento. Bueno, ¿y ya Tecnópolis está en condiciones de ser usado? Sí, esta semana alargamos con Tecnópolis. No es tanto un problema epidemiológico porque ahí hay una cuestión de conocer cómo funciona el sistema de salud. Lo que sí necesitamos nosotros, si eso te lo dice cualquier director de hospital del primer cordón, te dice, bueno, por favor, empecemos a habilitar más los centros de aislamiento. Lo que pasa es que es un problema, no son hoteles, entonces no es tan fácil convencerlos. Igual están buenos, la mayoría están muy buenos, pero nosotros le pusimos un estándar. Para que la provincia pague por lo que sale, por lo que cuesta tener este programa que hicimos con el gobernador, para que le pague la provincia a cada municipio por el mantenimiento de la cama, le pusimos un estándar. Entonces tiene que tener cierta calidad, condiciones habitacionales, etcétera, que están buenas y que permite que la gente quiera aceptar ir ahí. Hay que mostrarlos, porque también cuando lo mostramos un poco mejor, quizás con el nombre de centro de aislamiento queda mal. Entonces, ayer hablábamos de plantearlo porque son centros extrahospitalarios de tratamiento de pacientes leves COVID. Eso me parece que es el nombre más adecuado para aislamiento pareciera que estamos haciendo una cuestión más de gueto. Y no es el objetivo y la verdad que hay un trabajo muy serio, muy cuidadoso y diría que a veces muy afectivo. Está todo muy concentrado ahora en zona norte, ¿no? El conurbano, los lugares más calientes son zona norte. En cantidad de casos, no. Bueno, tenemos en el oeste y en el sur. Ah, pero ¿y crecimiento está creciendo más rápido en zona norte, puede ser? No. ¿No? No, 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 en zona norte, no. Lo que salió otro día en la etapa de diario tiene que ver con que empezaron a hacer diferenciaciones entre los distritos respecto de la tasa de letalidad. Pero si uno ve la global, el conurbano está muy bien, está por debajo del promedio nacional. Bien, Nicolás Kreplak, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, gracias por habernos atendido. Muy buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.